Vamos a hablar del desafío de cuidar a una persona con demencia o Alzheimer. Qué preparado hay que estar, ¿no? Muy preparado. Qué resistencia hay que tener o qué habilidad para saber cuándo pedir ayuda. Para eso vamos a hablar con el doctor Marcelo Barcenilla, que es gerontólogo y director del Hospital Lencinas. ¿Cómo estamos, doctor? Qué tal. Un gusto. Doctor, decíamos, un desafío cuidar a una persona con Alzheimer, porque la sintomatología que se presenta y se divide en tres grupos es fuerte. Sí, en realidad, bueno, para hablar un poco de estos cuidadores tenemos que separar a los que son los cuidadores formales de los informales. Los formales son aquellos que se han preparado, algún cuidador geriátrico que ha hecho un curso de gerontología en el cual tiene las capacidades y habilidades para cuidar a este tipo de pacientes. Y los informales, que son la mayoría en el ámbito del seno familiar, son normalmente aquellas hijas que conviven con el paciente. Entonces, bueno, son las que están casi las 24 horas del día con el paciente y sufren todo lo que el paciente va viviendo día a día y los cambios que va teniendo. Entonces, bueno, ahí es difícil para ese cuidador informal que no llegue a producir lo que se llama el síndrome del cuidador quemado, que es un poco esa situación estresante en forma permanente de convivir con el paciente, por ejemplo, con una demencia vascular o un Alzheimer en el cual no tiene horas de descanso, está todos los días de la semana, por ahí le asisten a algún otro familiar o algún cuidador una o dos horas por día. Entonces, es muy peligroso porque vienen para el cuidador, empiezan a tener síntomas como gastritis, dolor de cabeza, síntomas emocionales, agotamiento totalmente del estrés, síntomas emocionales como depresión, ansiedad y síntomas sociales que pueden ser empezar a no compartir o no tener salidas, aislarse, el aislamiento social. Y es un desafío porque, perdón, pero quiero retomar la primera pregunta, es un desafío porque estamos hablando de un paciente que tiene una sintomatología dividida en tres partes que es seria, fuerte. Totalmente. Estos síntomas son importantes porque tenemos los cognitivos por un lado, que es la alteración de la memoria, el juicio crítico, el raciocinio, los psicóticos que pueden ir desde una depresión, irritabilidad, ansiedad, o lo más grave que son los delirios, cuando empiezan con delirios místicos o algún delirio de robo, persecutorio. La gente le pone un gran romanticismo al Alzheimer, ¿no? La ve como el hijo de la novia, casi como una persona que se olvida y tiene respuestas hasta simpáticas porque son incoherentes. Y lamentablemente es una enfermedad compleja, dura, degenerativa. Es una enfermedad compleja que no solo enferma al paciente sino al grupo familiar, al entorno familiar. Porque, como les decía, el que convive con el paciente se termina enfermando porque empieza con depresiones, con ansiedades, con hipertensión, con descompensación de su diabetes y hay que saber tratarlo. Ahora entiendo que hasta el trabajador formal y preparado no debe ser sencillo. Una persona con Alzheimer es casi casi impredecible, ¿no? Claro. Día a día va cambiando y es fluctuante su comportamiento durante el día, pero por eso hablamos de los cuidadores formales porque tienen que tener, por ejemplo, no más de ocho horas de trabajo con el paciente, tener descansos los fines de semana, hoy domingo, hacer otras actividades paralelas que no estén sujetos a todo el día estar con el paciente. Y en realidad, bueno, un poco, digamos, el familiar que asiste al paciente los fines de semana, que muchas veces pasa, no tienen cuidadores, no tienen la posibilidad de tener un cuidador, que le presten una buena calidad de atención. Pero además el conocimiento, ¿no?, que tiene el cuidador formal que el informal, el familiar, no tiene. Yo estaba leyendo que hay tips, ¿no? La persona con demencia o Alzheimer, por ahí, no sé, no quiere hacer algo. O le decís algo y no lo cata. Y leía yo, por más que se lo digas 500 veces, no lo va a catar. Entonces hay que tener una tolerancia, una paciencia y un manejo particular. Decía, si la persona no se quiere bañar, en vez de obligarla a decirle, ay, yo me quisiera bañar, ¿no querés ir vos primero? Pero imagínate, ¿cómo tenés que manejar? Son todas técnicas para poder ayudar al paciente y que puedan hacer cosas, ¿no? Por eso que es importante el formal. La formación, la formación. Igual otra cosa que cansa mucho al cuidador, la perseverancia del diálogo. Que el paciente pregunta, ¿y qué día es hoy? ¿y qué día es hoy? ¿y qué hora es ahora? A las siete veces que preguntan en menos de una hora, ya el cuidador los quiere por poco matar. Entonces, todas esas cosas importantes, la formación y la capacitación de estos cuidadores. Porque a ellos mismos también los agota. Pero bueno, es importante que tengan turnos rotativos cada ocho horas y que estén acompañados por un grupo de personas que puedan hacer alguna actividad recreativa, social, gimnasia. Cosas de que el paciente tenga otras actividades y no esté todo el día sentado en un sillón o en un sillón de un geriátrico, domicilio, etc. Hay frases que repite la gente y dice, por ejemplo, mi mamá se volvió como un niño. Pero es mucho más complejo que un niño en realidad. Sí, por supuesto. Porque, a ver, lo que hablábamos un poco recién fuera del aire. Mire, estos pacientes o estas personas no son las mismas que antes. Se despersonifican. Si antes comentábamos que por ahí no insultaban o no agredían o tenían un muy buen trato, ahora la enfermedad hace que se despersonifiquen y empiezan las inhibiciones a tener desinhibiciones, como por ejemplo verbales, insultar, sexuales, por ahí a tocar al cuidador o a tener en una reunión un vocabulario inapropiado. Justamente por eso, ¿no? Porque o se vuelven como un niño en el caso de la incontinencia. Pero no más allá de que sea una incontinencia que tenga que usar pañales, sino el tema de que por ahí conductas inapropiadas como orinar en una esquina, en un jarrón, son cosas que ya empiezan a, vulgarmente a decir, se vuelven como niños, ¿no? Y hay una instancia a la que llega un punto en el cual no debe resistirse uno, ¿no? Que es, yo le prometí que no lo iba a meter a un hogar, que no lo iba a llevar a un asilo. Y a veces es la mejor alternativa que se puede hacer, ¿no? Es muy buena pregunta esa porque hay un punto de inflexión entre que muchas veces nos preguntan a los profesionales y cuándo lo ingreso a un geriátrico. En el momento que por ahí el paciente y el cuidador no da más. Hay cuidadores que están totalmente agotados y que ya empieza, que esto es lo más grave, los malos tratos, porque empiezan a no bañarlos, empiezan a no darles de comer, empiezan a veces a polimedicarlos porque está tan excitado que todo el día le empieza a dar gotas o comprimidos para que descansen o para que no... Perdón, y uno mismo los justifica porque uno dice, y no se quiso bañar. Insistí, insistí, no quiso. No, o no quiso comer, o no se duerme de noche. Estos pacientes cambian lo que se llama el ciclo sueño-vigilia. No duermen de noche muchas veces y empiezan a dormir en el día. Entonces les dan cócteles de medicamentos que ellos mismos lo prescriben. Entonces es una forma de maltrato, ¿no? Que no hay que llegar a eso, por eso hay que estar bien asesorado y, bueno, evitar que muchas veces estos familiares sean los cuidadores únicos del paciente, ¿no? Excelente, clarísimo, doctor. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes por poder comentar estos casos. Muy amable. Ahí estábamos hablando un poquitito de lo que tiene que ver con los cuidados con personas con cierto tipo de enfermedades, como Alzheimer, demencia, senil y demás. Exactamente. Bueno, es bueno conocer por ahí que uno tiene que tomar decisiones que, aunque vayan a contramano de lo que el corazón dicta, son decisiones necesarias y a veces correctas, claro. Vamos a cerrar el tema con un visual, ¿puede ser? Vamos. ¿Sí? Vamos. Al principio eran solo pequeños olvidos. Después comenzaron los problemas de orientación. Hasta que un día fuiste incapaz de volver a casa sola. Entonces mamá insistió para que fueras al médico. Te hicieron pruebas y nos dijeron que tenías Alzheimer. Empezaste a ir al centro de día y a hacer talleres de memoria. Pero poco a poco seguiste olvidando. La receta de los mejores canelones del mundo. Nina. Tus hijas. Tu gran amor. Y, finalmente, de ti. Pero nosotros no te hemos olvidado. Ahí estamos. Bien. Bueno, con nosotros.